tal espero estén muy bien en esta ocasión traigo un vídeo petición de una suscriptora con mucho gusto pues voy a empezar a mostrarles lo mejor de fraiche de lo que yo tengo lo que he probado y bueno en esta ocasión traigo cinco fragancias las cuales les voy a dejar en la cajita de descripción las cuales son de buena duración son bastante ricas y con la primera que voy a empezar que les recomiendo al 100% es Olola de Marc Jacobs es una fragancia que yo conocí hace tiempo y por eso compré la original ya que es bastante rica es floral tiene una nota de fresa que me gusta que siento que le da un toque muy especial ligeramente dulce y necesitas aplicarte poquita de esta 100% recomendada muy femenina y con una chispa así es una fragancia diferente a pesar de ser de ser así floral frutales algo diferente a todo lo demás otra que les quiero recomendar es midnight fantasy de Britney Spears ya saben que esta fragancia es una fragancia dulce que huele como a gomitas que también pueden usarla para todos los días no es tan cargada es dulce pero tiene una excelente duración mejor que la original les comentaba y se parece bastante también por conocer esta compré la original y es súper súper recomendada midnight fantasy de Britney Spears traigo también otra que es de un tipo más elegante que es vanitas de Versace de esta como les comenté ya no tengo el perfume pero lo voy a el original pero lo voy a volver a comprar y no sé cuándo porque a veces se me antojan otros pero es una fragancia bien rica no sé es duradera tiene una nota de té por ahí flores blancas es más o menos de ese tipo algo elegante más sofisticado pero también 100% se las recomiendo vanitas de Versace y la otra que les quiero recomendar es esta ari de ariana grande como ven este ya se están borrando los nombres pero está bueno es de la familia gourmand es una fragancia que tiene notas de bombón de pera vainilla pero no es un una fragancia muy agobiante esta como les decía es parecida las notas son iguales a la original nada más que esta es un poquito de intensidad más baja pero igual pueden comprar también el rolón que es de aceitito más concentrado y ya quedaría idéntica pero esta sí es también recomendada ari de ariana grande tiene notas de bombón súper deliciosas y la última sería de este vídeo selena gómez de selena gómez así se llama es el clásico eso lo tengo aquí atrás es una fragancia la verdad que es difícil de conseguir la original me están comentando en el perfumes que ya no no la surten casi y es que es difícil que ellos la puedan ver y a mí me costó también trabajo conseguirla la conseguí en una tienda que se llama estel donde venden perfumes y tenían el set y lo compré y la verdad me gustó mucho y está pues la de fraiche la verdad se las recomiendo bastante es una fragancia fresca pero como dulcecita huele como a uva es floral frutal pero es súper súper rica deliciosa esta se la pueden poner hasta niñas chiquitas porque es juvenil y tiene una chispa muy muy rica no sé qué qué nota será pero yo creo que la combinación de todas las notas la hace bastante rica y se las recomiendo porque si de verdad se parece y tiene muy buena duración en la cajita de información les dejo los nombres de las cinco son las primeras cinco que si les recomiendo que tienen buena duración y que se parecen a las originales esperen la segunda parte con gusto mostraré otras cinco para que el vídeo no se haga tan largo pero si hay bastantes como les comento que si se parecen otras que no tanto pero bueno nos vamos a enfocar en las que son 100% recomendadas muchas gracias por estar conmigo en un vídeo más nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!